Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros una noticia acerca de XRP, en donde diferentes inversores de Bitcoin han estado proyectando un aumento hasta los 10 dólares y todo ello basándose en lo que ha estado diciendo el CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, en donde directamente nos ha estado comentando que el proyecto de Ripple podría llegar a tener un ETF en el año 2025. De esta forma XRP sería mucho más accesible para todo lo que vienen siendo inversores institucionales y esto haría que el precio acabe pumpeando, al igual que ha llegado a pasar en este último tiempo, tanto como con Ethereum como también con Bitcoin. Así que vamos a ver qué es lo que nos han estado comentando y por qué directamente el proyecto creen que puede acabar pumpeando hasta esta zona de precios en donde directamente debería de multiplicarse en un por 20. Y como veis no lo está diciendo cualquier persona, lo está diciendo The White News, el cual tiene actualmente 2.4 millones de seguidores dentro de Twitter. Ya sabéis que de cierta forma cuando una persona tiene tantísimos seguidores, ya hablamos de millones, es porque algo bien está haciendo, si no directamente la comunidad se le estaría yendo en todo momento. Antes de continuar con el vídeo, quiero recordaros que aquí en el canal de Z Trading, todos y cada uno de los días, vamos a subir alrededor de 3 a 5 vídeos hablando de diferentes proyectos criptográficos. Y deciros que en la descripción de cualquiera de los vídeos que subamos al canal, vais a tener el enlace al grupo de Telegram, en el cual a día de hoy somos más de 2.300 personas y estamos por aquí todos los días hablando acerca de diferentes proyectos criptográficos y lógicamente enviándonos dos noticias de todo lo que ocurre dentro del mercado criptográfico. Así que vamos al lío y vamos a ver qué es lo que opinan y por qué llegan a tener esta misma perspectiva. Esta perspectiva, como vemos, optimista, se basa en el lanzamiento anticipado de un fondo cotizado de ETF. En una publicación reciente en Twitter de Wignus, afirmó que XRP tiene un precio de 10 dólares. La base de su pronóstico es la anticipación del CEO de Ripple, Brad Gatlinghaus, de poder llegar a lanzar un ETF en 2025. Algo que, si os soy sincero, realmente me deja un poco alertado. No sé hasta qué punto se va a poder llevar a cabo esto y en el tal corto periodo de tiempo, debido a que actualmente aún seguimos con todo el caso de la seguida más a medias. Sigue todo abierto y no sabemos cómo acabará llegando todo esto a su final. Si en este mismo año, 2024, que era lo que se esperaba, podría llegar a finalizar, o si bien ambas partes acabarían apelando y todo llegaría hasta 2026. En el caso de esto ser así, no van a poder llegar a tener lo que es el ETF y la cosa se va a estar complicando bastante. Es por ello que la verdad que me ha llamado bastante la atención esta misma noticia. Como vemos, nos comentan lo siguiente. Gatlinghaus analizó el cronograma esperado para el ETF de XRP durante una conversación con FoxBusins. Destacó la importancia de tener una variedad de ETFs criptográficos al contado, más allá de tan solo tener Bitcoin y Ethereum, y que, lógicamente, irán añadiendo a muchas otras criptomonedas. Cuando se le preguntó cuándo podría esperar el mercado un ETF de XRP, Gatlinghaus fue bastante optimista y lo dijo de una forma directa. Y dijo, en 2025, como mucho, lo llegaremos a tener ya lanzado dentro del mercado. Las declaraciones positivas del CEO de Ripple han despertado un entusiasmo considerable dentro de lo que es la criptocomunidad. The Wignus se encuentra entre los que han fijado un precio objetivo alto para XRP como consecuencia de la inversión de un ETF dentro de él. En particular, este sentimiento se ve confirmado por el desempeño de Bitcoin, que superó su anterior máximo histórico de 2021, en el momento que se llegó a saber todas las noticias del ETF. Y, lógicamente, ya se empezó a tener alguna que otra intención de invertir dentro de todo esto. Como vemos, en particular, XRP se cotiza actualmente en el precio de 0.49, habiéndose disminuido un 4.27 durante el último día. Para poder llegar a alcanzar el objetivo de los 10 dólares, un objetivo bastante ambicioso, el proyecto de XRP debería llegar a tener un aumento de más del 1.904%. Yo ya os he dicho en varias ocasiones aquí en el canal que, para mi gusto, XRP es como una gran gema dormida. Confío en lo que es la palabra del propio equipo directivo de Ripple, en todas las cosas que nos han estado diciendo a lo largo de todo este tiempo los seguidores y demás del propio proyecto. Y creo que en un futuro puede acabar subiendo de precio. El hecho de poder llegar hasta los 10 dólares es algo que sí que es cierto que no tengo ni idea. No sabemos si esto va a llegar a ser verdad o no. Lo que sí que es cierto que el proyecto parece que va por muy buen camino. Y pese que a lo mejor ahora, en el corto periodo de tiempo, el precio no nos está llegando a acompañar todo lo que quieren llegar a hacer con todo el tema de los pagos transfronterizos. El poder desarrollar su propia stablecoin, el estar actualizando todo lo que son los proyectos que tenían incluido XRP para que acabe funcionando mejor y demás. Creo que a largo plazo les va a dar una posición muy interesante. Y si a raíz de todo ello incluso le metes la opción de que inversores institucionales puedan acabar adentrándose dentro del proyecto e invirtiendo grandes cantidades, es donde te quedas parado y entiendes de que el proyecto en algún momento puede acabar subiendo mucho de precio. Y mi predicción sería en torno a unos 5 a 7 dólares, todo lo que sea mucho más alto de esta cifra. La verdad que me deja un tanto pensativo y creo que de primeras no llegaríamos. Aunque ya sabéis que el mercado criptográfico es bastante impredecible y de la noche a la mañana puede acabar pasando cualquier tipo de cosa. En este caso quiero deciros, antes de seguir con la noticia, de que como veis en las últimas horas, en el último día hemos estado bastante mal, no hemos tenido casi ni subidas ni nada. Y en la última semana hemos tenido una gran caída. Pues bien, parte de toda esta gran caída viene de una parte generalizada de todo el criptomercado, que es esta vela roja que tenemos en este mismo punto. Y deciros que directamente no es que XRP tuviese un punto bastante negativo en esa misma situación, que de repente entrásemos en un punto en el cual no nos tendríamos que estar moviendo, sino que es una caída generalizada. Ya que quiero aclarar esto porque he estado viendo a diferentes personas en el último tiempo criticar a XRP, incluso a alguna que otra criptomoneda, diciendo Fijaros, eh, decíais que iba a la luna y mirad la caída que ha tenido o cualquier historia. Y es como, sí, es verdad, el mercado cripto ahora mismo se encuentra en una situación algo más compleja. Pero es que ha sido una caída que puede llegar a haber directamente dentro de Bitcoin, Ethereum e incluso la propia criptomoneda de USDT. Ha acabado teniendo una huida de capital por norma general cuando la gente acaba vendiendo los tokens, acaba comprando esta clase de criptoactivo y por ende algunas veces puede acabar teniendo un precio un tanto mayor o cualquier historia. En este caso, como vemos, hemos llegado a tener una caída bastante grande. Otros observadores, como vemos, del mercado también han argumentado que XRP podría alcanzar los 10 dólares durante este Valran alcista. Aunque la mayoría no se basó su confianza en el ETF de XRP, sino directamente en todo lo que están haciendo a sus espaldas. Y, lógicamente, el ETF es como, vale, sí, esto va a salir y nos puede llegar a ayudar a todo lo que viene siendo el proyecto, pero no lo voy a estar planteando. Yo sí que es cierto que creo que el ETF de XRP podría mandar el proyecto a una muy buena altura y creo que podemos tener una subida de precios bastante interesante. Como vemos, como informó anteriormente de CryptoBasic, la comerciante de Bitcoin, Emily, afirmó recientemente que un precio de 10 dólares para XRP es inevitable, especialmente si Bitcoin consigue llegar a alcanzar los 100.000 dólares. Ahora mismo todo el mundo piensa que las criptomonedas van a acabar teniendo un gran pumpeo, una gran tendencia alcista y todo ello se debe a algo bastante sencillo. Siempre que se ha ocurrido todo lo que es el halving de Bitcoin, hemos tenido aumentos muy interesantes en los precios. Y ahora mismo que ya ha llegado a suceder, se espera que en los siguientes meses podamos tener aumentos bastante fuertes dentro de lo que es el propio proyecto criptográfico. De esta forma, Bitcoin alcanzará los 100.000 dólares, Ethereum seguramente pueda llegar a estar en unos 20.000 dólares, 10.000, 12.000 y en este caso, pues confían también en que XRP pueda llegar a hacerse eco de todo lo que viene siendo esta gran subida. Como vemos, ella y otros analistas han estado citando patrones y gráficos históricos y transmitieron el sentimiento de estar contentos con todo lo que era XRP, teniendo en cuenta en que podía llegar a alcanzar una muy buena capitalización. En este caso, el objetivo de 10 dólares llevaría todo lo que viene siendo la capitalización de mercado de XRP a más de 550.000 dólares. Si esto realmente os parece algo elevado, hay que reconocer que si esta criptomoneda llega a este punto, imaginaros todo lo que tenemos que llegar a tener dentro de Bitcoin y Ethereum, que están por encima del propio criptoactivo. Así que chicos, hasta aquí sería la noticia la cual os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado y recordad que aquí en el canal de Z Trading, todos y cada uno de los días vais a tener nuevo contenido. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.